La población de Calca se ha movilizado de manera multitudinaria hacia nuestra ciudad. Han conversado con las autoridades regionales para ver el tema del City Gate de gas. Ellos están con esta medida de protesta, han abarrotado las principales calles, la plaza de armas y por supuesto hay una preocupación tremenda respecto a este tema. ¿Dónde va a estar ubicado el famoso City Gate? ¿Cuál va a ser el funcionamiento? ¿Cómo va a ser la ramificación y los conductos que va a tener que transportar el gas? Ese es el gran tema y sobre todo la respuesta de las autoridades del gobierno regional del Cusco. Se anuncia también que la población de Chinchero en febrero, los próximos días van a iniciar una movilización. Hay preocupación respecto a lo que sucede en Chinchero respecto al aeropuerto internacional. Bien, muchísimas gracias por esas imágenes. Ojalá que las respuestas sean concretas, medidas, la obra, la empresa que está construyendo el gasoducto y qué es lo que va a pasar. Hay que transparentar para, por supuesto, atender a la población. Amigos, nosotros...